El último fin de semana hubo Polo en Corrientes y el club hípico Santa Catalina fue el escenario del encuentro en el que Erza Polo Team se convirtió en el representante del litoral norte para la 83 edición de la Copa República Argentina que se disputará en Buenos Aires del 17 al 24 de marzo. Cabe consignar que en los últimos años Corrientes es protagonista de este torneo que se disputa en las canchas oficiales de la asociación como son los campos de Pilar y Palermo. Para el compromiso del próximo mes el elenco correntino hará uso de la opción del cambio que permite reemplazar a un jugador con seis goles de handicap. Las presencias estelares como la de Gabriel Batistuta entre otras unidas a las inmejorables condiciones climáticas contribuyeron a que esta fiesta del Polo en Corrientes fuera todo un éxito.